Oficina Adalberto Tejeda. 20 horas. Venga para acá. Necesito que ahora mismo me traiga mi gente de confianza. Quiero a los policías más inteligentes y más desapegados a cualquier tipo de emoción ridícula. ¿Me entendió? Sí, señor gobernador. Pues ande, muévase. Los quiero en menos de cinco minutos. ¿Quieren guerra? Pues yo les voy a dar su guerra. Con lo que extraño poner en su lugar a los traidores. Ahora sí van a ver que no hay ningún Dios que los ampare. Señor gobernador, ¿ya están aquí? Que pasen. ¿Qué espera? ¿Es usted tonto o tiene algún problema de atención? No, no, señor. Discúlpeme. ¡Pasen rápido! ¿Ya no escuchan? ¿Son sordos o qué? ¡Cállense ya! Quiero que presten atención. No voy a repetir esto dos veces. Los he mandado a llamar porque los considero los más aptos para la labor que les voy a encomendar. ¿Alguno tiene problema con cazar sacerdotes, obispos, arzobispos o cualquier hombre que se dedique a la tarea de manipular a la gente ignorante con cuentos de apariciones de ángeles? Quiero que hablen ahorita mismo, para que se me larguen a otro lado si ustedes también son practicantes de esa farsa. ¡Hablen! No, señor. No, señor. Pues bien, los católicos se organizan rápido. ¿Por qué? Es muy simple. Porque sus guías los manipulan para convertirlos en revoltosos. Así que su tarea, a partir de ya, es irse a meter a todas las iglesias. Disfrácense o a ver qué inventan. Quiero que escuchen con atención a los curas. Quiero que escuchen sus sermones. Quiero que encuentren en sus palabras cualquier irregularidad a la que podamos llamarle su versión política. ¿Entienden? Quiero que arresten a cada sacerdote mexicano. Y que sirva de ejemplo. Quiero que destierren a todos los sacerdotes extranjeros. Quiero que borren a todos los obispos y arzobispos. Si es necesario, torturen a sus familias para que desistan. ¿Me oyeron? Sí, señor. Quiero ganar esta guerra que ellos iniciaron. Ya di órdenes precisas para que se les dé lo que necesiten. Ahora, ¡fuera de aquí! Y algo más. No se les ocurra fallarle a su patria. ¡No, señor! Ahora sí me van a conocer de verdad. Comandancia. 4.30 horas. Benjamín es golpeado brutalmente. ¿Entonces no va a hablar? Por última vez. ¿Dónde está tu tío Rafael? Benjamín permanece callado. Fiel a su tío. Ya déjenlo. No va a decir nada. El jefe toma de los cabellos a Benjamín. Mira, desgraciadito. Te voy a soltar. Pero dile a tu tío que mejor se aparezca o tú te mueres. Y por ahí le dices que si no entiende así vamos a ir por tu tío Prudencio y vamos a meter a la cárcel a sus hijas y a su vieja. Lo suelta y lo patea sacándolo del cuarto. Cine Abandonado Distrito Federal Ocho horas El obispo Rafael se encuentra con sus seminaristas en el cine en el que se esconden. Platican y bromean para aliviar un poco la agresión de la que son objeto por parte del gobierno. ¿Han podido descansar? Sí, señor obispo. Rafael. Solo Rafael. ¡Mire, señor obispo! Ya te dije que solo Rafael. Es que es su sobrino, el padre Benjamín. Y viene golpeado. Todos se levantan de inmediato para auxiliar a Benjamín. ¡Dios mío! ¿Qué te ha sucedido, Benjamín? ¿Quién te ha hecho esto? La policía, tío. Me torturaron hasta el cansancio para que les dijera en dónde estaba. Pero no abrí la boca. ¡Por Dios, Benjamín! No debiste. Tu vida es más importante que la de este sacerdote enfermo. No, tío. Ese sacerdote enfermo, como se hace llamar, me ha enseñado que la oración y la fuerza del espíritu están por encima de todo. Esto se acabó, Benjamín. Francisco, limpien las heridas del padre Benjamín. Necesito tomar una decisión importante. Tejeda destierra a sacerdotes, obispos, arzobispos acusados de subversión política. Por ello debemos estar preparados. Mi labor obligada como sacerdote es orar porque esto tenga un final afortunado. Debemos resistir el golpe político que asestan contra nuestras creencias de manera inteligente. Recemos. Pidámosle a Dios nuestro Señor. Lo que usted está haciendo, padrecito, tiene un nombre. Así es, hermano. Y tú, siendo obrero, humilde y creyente, lo sabes. No, padrecito. Se llama subversión política y no soy un obrero. Soy la autoridad y usted está arrestado. ¡Hora! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Injusticia! Esto no tiene nombre. Miren que estar sentados en la casa de Dios tantos de ustedes disfrazados de gente del pueblo, creyentes. Ya darán cuenta adiós nuestro Señor. Mejor cálmese, padrecito. Y todo va a pasar rápido. Si la gente se alebresta, vamos a tener que dispararles. Y usted va a ser el culpable. No lo va a dejar en paz su conciencia, padrecito. Es un cínico. Tranquilos todos. Tranquilos todos, hermanos. Permítanles a los policías hacer su trabajo. Jesús no puso resistencia alguna ante la injusticia. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Vamos cuando gusten. Eso es, padrecito. Ya ve, ya nos estamos entendiendo. ¡Jálele! ¿Estás arrestado? ¡No pongas resistencia! ¡Está violando la ley, padre! ¡Acompáñeme! ¡Órale! Se nos va a tener que ir de México a su país, padrecito. Tiene cuatro horas para alargarse de aquí. Mis compañeros lo esperarán para acompañarlo a la estación. ¡Ándale! ¡Jálele por su versivo! Arzobispo y nada para mí son lo mismo. Así que camine. ¡Está arrestado! El obispo Rafael busca al padre busca al padre Justino de la Mora para que se haga cargo del seminario. Padre Justino. Dígame. Necesito que se haga cargo del seminario. por supuesto. Se lo encargo como la pupila de mis ojos. Hágame el favor de entrevistarse con el señor Tejeda. Dígale que estoy dispuesto a presentarme en el lugar día y hora que convengan. pero que respete el seminario y la vida del padre Benjamín. Lo que usted ordene, señor obispo. bien padre Justino de la Mora. Qué bueno que me trae buenas noticias. Por fin Rafael Guisar entra en razón. Solo pide No, no me diga nada. No quiero escuchar nada porque si no me puedo arrepentir. Tenga estos boletos en primera clase para que se los dé a Guisar. Es para que viaje a Estados Unidos. Sale hoy mismo y dígale que a pesar de todo le estoy haciendo un favor enorme para ser un disidente va a viajar como un rey y hágame el favor de retirarse que tengo muchas cosas que hacer no como ustedes. viaja en primera clase pagado todo por Tejeda México Laredo Texas con tal de que se fuera. que se no como un rey